Ya lo acepté, me voy recuperando Pero la espina de ayer me sigue molestando En nuestro ayer Pudimos ver lo bien que ambos la pasábamos A una pasión la cual tú y yo no esperábamos Malte el mismo indistinguible Que aun son que fuese invisible La locura realidad Tú andabas siempre en la suya Yo andaba en la mía también Nunca pensé con fuerza dar La loca vuelta que nos dio Y que terminará teniendo que exclamar Ya lo acepté, me voy recuperando Pero la espina de ayer me sigue molestando Ya lo acepté, me voy recuperando Pero la espina de ayer me sigue molestando Fue vital En eso tampoco estábamos ya atrás Siempre se han faltado, me voy recuperando Por eso la culpa de la espina de ayer me sigue molestando Ya lo acepté, me voy recuperando Ya lo acepté, me voy recuperando Porque había más relaciones en cuenta Porque había más relaciones en cuenta que a los dos nos hicimos La impunidad Ya lo aceptaron Y que iba a mí Ya lo acepté, me voy recuperando Ya lo acepté, me voy recuperando ¡Gracias!